Música Por los caballos, las bajas, todos y mi mujer El rancho, los chacalines y esta papa que no olvidaré Y que soy Sube, sube, aún la nube Quien baja, baja, el sube y baja Quien enciende los brazos y se para el rato Y cada día a tarde se quedó un mal y se va a dos Y se vive en el sueldo, una suspensión Y se quedó un mal y se quedó un mal y se quedó un mal Son la carta en el cielo, en Serena, su bien Música Esto fue parte de lo que mostraron los estudiantes de preescolar del Circuito Educativo 02 de Pérez Celedón durante el Festival Estudiantil de las Artes que tuvo como sede la Escuela de Pedregoso. Fueron alrededor de 285 niños de materno y de transición de 26 escuelas quienes dijeron presente en diferentes presentaciones artísticas y distintas modalidades. Y hasta el director regional Rolf Fernández se sumó a las presentaciones. Con un fuerte abrazo, por eso me diré, mi cariño es para ti. Te quiero y en tu parte nuestra amistad es para ti. Con un fuerte abrazo, por eso me diré, mi cariño es para ti. ¡Un aplauso a ustedes! Este año quisieron hacerlo por separado esta actividad con el fin de que los más pequeños tuvieran su espacio. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video